Antes de empezar quería saludar a una suscriptora que me lo ha pedido así que un saludo para ti Directioner Tami Un besito y gracias por verme Hoy vengo con un tag, ya que os gustó tanto mi tag de 50 cosas sobre mi Vengo con otro tag y en este caso es el tag que no recuerdo exactamente ahora mismo el nombre Pero creo que es el tag del closet o algo más, bueno el título estará puesto Es el tag del armario y lo descubrí a través del canal de señorita Bons Y bueno, vamos a empezar con el tag Y el tag dice, la primera pregunta, lo más viejo que tengas en el armario Pues lo más viejo que tengo en el armario es esta bufanda de Burberry Que me costó años poder encontrarla porque la verdad es que en las tiendas Burberry valía 200 euros Y encontré una tienda en Diagonal Mar que estaba en de liquidación y estaba a 45 euros Y no me lo pensé dos veces Y la tengo hace 4 años y la verdad es que creo 4 o incluso 5 años Ahora no recuerdo muy bien, pero sé que la tengo hace muchísimos años Y la verdad es que me encanta, es súper calentita, súper suave Y el color combina absolutamente con todo Y creo que me va a durar muchísimos años más porque es de muy buena calidad La siguiente pregunta dice, lo más reciente que tienes en tu armario Lo más reciente es esta chaquetilla que me he cogido de Vesca Que es de la nueva temporada Me costó 22,99 euros y es una chaquetilla así en color blanco crudo Y bueno, tiene como las mangas así un poco caídas Y la pensé para ponérmela con vestidos de cara a primavera y verano La siguiente pregunta es, lo más caro que tengas en el armario Y lo más caro que tengo en el armario es este abrigo de Zara Que me lo compré el año pasado Abriga muchísimo, es súper elegante No sé si de qué color se verá, pero es en un azul marino Con los botones dorados Creo que me costó unos 90 euros porque no lo compré rebajado Y bueno, es lo más caro que tengo en el armario Lo más barato Pues lo más barato es esta falda de vestir Que bueno, la uso normalmente para ir a trabajar Y es de mango, de mango a olot Y me costó 2,99 euros Y para lo que es, la verdad es que súper súper barato Y la siguiente pregunta es, el mayor chollo El mayor chollo, desgraciadamente y muy a mi pesar No os lo puedo enseñar Pero eran unos zapatos de la marca Lodi Que es una marca muy buena de zapatos Eran preciosos, estaba súper enamorada Eran en un color rosa, tirando a nude Súper elegantes Costaban casi 100 euros Y los compré por 40 euros Y desgraciadamente no están conmigo ya nunca más Porque me los robaron Sí, aunque suene raro Me robaron los zapatos un día que salí de fiesta Me los cambié por unas bailarinas Los dejé en el coche, en el maletero Dejé el coche abierto Y en vez de robarme el tomtom Me robaron los tacones Estupendo La verdad es que creo que me afectó más Que si me hubiesen robado el tomtom Y bueno, no os lo puedo enseñar por eso Porque ya no están conmigo Muy a mi pesar Bueno, la siguiente pregunta es Algo que fue tirar el dinero Y fue exactamente este Bueno, esta chaquetilla jersey Que lo veréis bastante pequeñito Porque en el primer lavado se encogió De una manera impresionante Es de la marca SOS Que tiene ropa monísima y súper cara Pero el problema es que todo se ha de lavar a mano Y yo estoy acostumbrada a coger cosas del Zara Y del mango que pone lavar a mano Y lo único que hago es lavarlo normal Pero en una bolsita de estas de protección Para lavar ropa delicada Y nunca me ha pasado nada Pero esta ropa de este sitio Parece ser que es delicada de verdad Y yo no tengo tiempo para lavar las cosas a mano Así que la metí y me salió esta desgracia Además me acuerdo que me costó bastante cara No sé si casi 40 euros A la basura En fin Y la última pregunta Es tres cosas favoritas del momento Pues mis tres cosas favoritas del momento son Primero este jersey del Zara Que lo compré en las rebajas de este invierno Que me encanta porque es súper mono Con lentejuelas Por atrás tiene la abertura Y abajo simula que tienes como una blusa Y queda súper bien puesto Me encanta La siguiente cosa favorita son estos jeans De Hollister Que son súper skinny Súper cómodos Los tengo hace un año o así Y siempre que quiero ir cómoda Me los pongo Y la última cosa favorita Es este vestido de mango de fiesta Que me encanta Me parece súper chulo Me encanta la parte esta de transparencia Con los brillitos estos que tiene por aquí Por toda la manga y toda la parte de arriba Y la verdad es que me parece muy chulo Para llevarlo de fiesta Bueno y este ha sido el tag De que tengo en mi armario O como se llame el nombre Y nada Os animo a hacer este tag A todas las que tengáis canal Y espero que os haya gustado Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo Y adiós Luego dice La siguiente pregunta es El mayor chollo que tengas Y el mayor chollo Que creo que me he equivocado ¡Suscríbete al canal! A ¡Suscríbete al canal!